Hola a todos, hola a todas, el día de hoy vamos a cocinar unas galletas navideñas con aria integral, sin azúcar, con el asiste de nuestra preferencia Se ocupan muy pocos ingredientes y nada, vamos a comenzar En primer lugar vamos a batir el huevo junto al aceite Ponemos el huevo Lo voy a dejar por aca para no ensuciar Y de aceite vamos a ocupar unas 4 cucharadas de esto, si lo pueden ver El aceite lo pueden reemplazar por cualquier aceite, mantequilla si quieren Pero como tratamos de hacer esta version lo mas saludable posible, voy a ocupar el aceite de oliva 3 4 5 Para esto tenemos que batir Si se fijan la textura que tomo, solo un poco no, no queremos hacer mayonesa Reservamos Bueno ahora vamos a incorporar todos los ingredientes secos La harina que aca ya la tengo, es una taza y media Yo use harina integral, pueden usar harina de avena, harina blanca, mitad integral, mitad blanca Como ustedes quieran Incorporamos la harina Y ahora la parte que mas me gusta es incorporar todo lo que le da el sabor, el sazón, las especies Acá voy a ocupar canela molida, nuez moscada y jengibre molido Incorporaremos una cucharadita bien llena de cada una De cada una perdón Bueno y aqui como siempre todo esto depende No sale mucho Depende de nuestro gusto Si nos gusta algo mas Puede ser Clavo de olor Podemos incorporar Si no nos gusta el jengibre Lo sacamos Tenemos una De una moscada no me queda mucho Así que le voy a echar todo el paquete que me queda Canela molida De nuez moscada creo que le eche muy poco Así que voy a buscar otro paquete que tengo por ahi Y le voy a echar mas Ya aqui estoy con el paquete nuevo de nuez moscada Vamos a echarle un poco al ojo Vamos a echarle un poco al ojo Por ahi yo creo que estamos Ahora viene la parte de endulzar Tenemos que endulzar Acá cada uno cada una tiene diferentes opciones Yo voy a usar Alulosa Junto con gotitas de esteja Pueden reemplazar por azucar Por tagatosa Por panela Por lo que ustedes quieran Acá yo voy a usar Tres cucharadas Grandes de alulosa Y unas veinticinco treinta gotas de esteja Una Una Dos Tres Reservamos Para acá La gotita de esteja Un Dos Tres Cuatro Cinco 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 Y por último Un chorrito de Vainilla Todo esto le va a dar el sazón a navidad Y Ahora Luego Incorporaremos La mezcla que reservamos Del huevo con el aceite Ahora tenemos que revolver toda nuestra mezcla Se me había olvidado en el paso anterior Cuando agregamos todos los secos Agregarle El polvo de hornear Bueno No influye tanto Pero lo ideal es que lo Lo echen cuando agregan las especies Por ahí No quiero que tenga mucho Y luego si se fijan Vamos a tener una mezcla parecida a esta Seca Vamos a agregar agua tibia Ahora Agregaremos el agua tibia Un chorrito Lo ideal es agregar el agua de a poco Ya que si agregamos todo de un golpe Puede que la masa nos quede muy blanda Y aquí en este punto Recomiendo hacerlo con la mano Podemos ir jugando con la textura Si se fijan Ya va tomando forma la masa Siempre recomiendo una mano dentro Y la otra afuera Siempre es mejor tener una mano limpia Ya se van a agregar más ingredientes O como sea Si se fijan Me quedo muy pegajosa la masa O sea Le eche mucha agua Siempre es Echarle un chorrito Y revolver al tiro Para ver Porque a veces es engañoso Se ve seca Revolvemos un poco Y aparece toda el agua Aquí ya no se ve bien Así que voy a agregar un poco de harina Yendo con la findilla Yendo con la parte de abajo Yendo con el agua pueden ver la textura que adquiere la masa, no se pega, bueno, no se pega fácil en la mano si se fijan, tiene una muy buena textura. Así que ahora voy a sacar el mantel y vamos a estirar la masa. Acá tenemos nuestra masa, vamos a espolver por si acaso un poquito de harina en la mesa. Recuerden siempre tener la mesa bien limpia, pasarle una esponja con algún detergente antes de poner masas. Estiramos. Así que la vamos a usar como de medio centímetro. A estas alturas el horno ya tiene que estar encendido. El horno tiene que estar recalentado. Y vamos a cortar. A mi no me gustan las galletas muy grandes, así que voy a ocupar el molde pequeño. Y vamos dando forma. Ya finalmente vamos a poner las galletas en la bandeja. Voy a expropiar un poco de harina para evitar que se pegue. Pueden hacerlo con aceite también. Yo en este caso estoy prefiero en harina. Y como la bandeja está caliente, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. ahora las vamos a llevar al horno. Bueno, ahora las vamos a llevar al horno. Bueno, ahora vamos a pasar a decorar nuestras galletas. Estoy usando chocolate blanco. Ustedes pueden usar el glaseado si gustan. A mi yo no me gusta el glaseado así que lo hago con chocolate blanco. Después de decorar y de llevarlas al freezer por unos diez minutos para que el chocolate se solidifique se solidifique bien. Quedan así. Igual voy a dejar una toma cerca del plato para que se apreciar. Espero que se aprecie mejor. Y eso. Espero que se animen a hacerla. Es una muy buena receta que se puede hacer con toda la familia. Y así quedan unas galletas. 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 Y小 Garrastros. Y así quedan unas galletas. Y así quedan unos galletas. Y así quedan unas galletas. Y así quedan unos galletas aquí !!!